Ahora mismo entrar en comunicación con el mundo tigre y lo íbamos a hacer de la mano de quien este próximo sábado estará terciando en las elecciones para la elección del presidente, de quien va a conducir los destinos de los waldinegros. Quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de venir a visitarnos hoy, aceptar nuestra invitación a Héctor Montes. ¿Cómo estás querido Héctor? Te veo después de unos meses. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los nervios para la jornada del próximo sábado? Un gusto, bienvenido. Grigo, buen día. Un saludo a la gente que nos ve a través de Avialala. Contento por venir a este estudio, de estar contigo. Principalmente es un placer verte siempre. Y radias mucha alegría, mucha esperanza. Y más aún en estos días que necesito esto, porque realmente se han vivido tiempos muy difíciles en la institución. Creo que nuestro club ha sido muy golpeado por intereses personales, pero esto no deja, ¿no? Sigue ahí en vilo, sigue, creo una guerra, ¿no? Pero muy malintencionada que lo han tratado de meter incluso hasta temas jurídicos, que no debiera entrar en el tigre, ¿no? Sin embargo, con la esperanza, la ilusión de que sea justo el sábado y Dios permita que podamos elegir un nuevo presidente y sea para el beneficio de la institución. ¿Cuál es tu posición respecto de la situación de la candidatura del señor Crespo? Se han hecho muchas interpretaciones, ayer lo tuvimos acá precisamente, explicando él con su abogado, etc., dando los argumentos jurídicos, legales que le permiten estar habilitado para participar en este proceso electoral. Y del otro lado, obviamente hay sectores que lo cuestionan, que dicen que no, que él es ilegal, que no tiene la situación en regla. ¿Cuál es tu percepción respecto a ese tema? Considerando que tú estás además en campaña, ¿no es cierto? Cualquier cosita que digas contra el otro candidato te va a significar un voto. Pero digo, más allá de ese contexto, tratando de ser lo más objetivo posible en este momento, ¿has hecho un análisis jurídico de la candidatura del señor Crespo? ¿Te parece que está en ley aquello que está en regla, que es correcta la participación de Crespo? Yo creo que él se ha encargado, digamos, ayer de explicar un poco lo que era el previo a la habilitación de los candidatos, ¿no? Creo que ahí no hay más tela por cortar, no hay mayor juicio, no ha habido inhabilitación de dos candidatos que no cumplen. Más allá de lo subjetivo, no, la norma está ahí. Cuando se entra a hablar de él, hay algo que está también permitiendo la norma, ¿no? Y tú le decías ayer, ¿qué tal ser candidato teniendo el sartén por el mango o el poder en este momento? Y creo que el problema más allá de eso, que es en todos los miembros de la federación, que así se nomina a los clubes y asociaciones que están dependiendo de la Federación Valeriana de Fútbol, el problema viene a ser principalmente por otro tema. No es tanto que él haya sido legalmente habilitado o no, sino quién le certifica, ¿no? O sea, como que él se autocertifica con su gente en el directorio, que está todo correcto. Y hay una duda, sí, hay una duda respecto principalmente al tema de sus documentos como socio activo del club. Yo ayer he ingresado un documento, porque también han puesto en tela de juicio, que es lo único que me han observado durante todo este tiempo, lo único probablemente que sería dentro del marco legal, poniendo en duda mi legalidad como candidato con la antigüedad correspondiente. He solicitado ayer al club que me vuelva a certificar, porque para presentar mis documentos ante el comité electoral ya había obtenido una certificación. Pero ahora quiero una certificación a detalle del departamento de contabilidad que demuestre mis pagos como asociado del club de los últimos cuatro años. ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuántos años de antigüedad tienes que tener? Cuatro años en los últimos diez años. Cuatro años de los últimos diez. ¿Y tú cuántos tienes? ¿Cuántos acreditas? Yo compro mi CEPA en el 2010, pero acreditan, no sé por qué, porque el club también no era una entidad que digamos que se maneja de manera tan responsable, pero me acreditan los últimos cinco. Pasan los cuatro, claro. Entonces, para no ir más allá, he pedido de estos últimos cinco años mi certificación de pagos, que eso lo tienen que tener en contabilidad, porque en algún momento quise averiguar y no había las copias de las facturas, pero eso no hace que se pierda lo que ingresó a impuestos nacionales y lo que está en el departamento contable. Entonces, ayer he dejado esta solicitud un poco para dar una respuesta al hincha estronguista, a la sociedad, y responder de que el único criterio que tendríamos en duda como Unión Cañada estaría despejado. Unión Cañada, así es como se llama la fórmula con la que te presentas. Para cerrar el tema Crespo, tú decías que él aparentemente tendría algún entredicho respecto de su antigüedad. ¿Es eso lo que afirmaste? Sí, 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 ¿no? Eso es lo que han pedido varios, uno de los excandidatos, Alcoresa pide que demuestre y solicita al comité electoral que él sea el que pueda, demostrar ante el comité electoral, el comité electoral dice, estamos ya extemporáneos y tiene razón, o sea, no es ha pedido que yo voy y pido... Un día antes de la elección. Claro, o a Viayala vengo y les pido, o sea, ¿qué quiero cambiarlo al gringo? ¿Por qué? Porque yo veo a Viayala. Claro. O sea, ¿pero usted qué pertenece tiene con a Viayala? No, yo veo y quiero que lo saquen al gringo. De acuerdo. Además, porque es del always. No, entonces... Está bien, quedó claro. Pero bueno, yo quiero demostrar, y creo que hay algo gringo, y no sé, lo voy a decir acá, he estado alejado de los medios estos días por temas de mis tareas particulares y con la ilusión de que el sábado me toca asumir otro rol. He estado dejando mis tareas pendientes, cerrando desde la anterior semana, he estado fuera de La Paz, he estado en provincia, y yo creo que Ronald tiene que dar una muestra de hidalguía. Porque en este momento, gringo, si tú sales, y te lo invito aquí a los periodistas, salgan y pregunten en la calle al primer estronguista que se les aparece. Si Crespo en este momento tiene apoyo. Y no es porque sea malo, yo no lo voy a juzgar, no voy a decir que todo lo que han dicho en las redes que realmente ha sido muy negativo, pero el fútbol es así. El fútbol es de momentos, y el fútbol en su momento para Ronald creo que está en el peor momento que le podía tocar. Hay un rechazo muy fuerte de la hinchada. En general, hinchas, asociados, y creo que él, un poco para desvirtuar estas cosas que no son reales, porque no son 100% ciertas, de que él ha comprado a un segmento de los votantes. ¿Cuántos tigres hay? ¿Más de un millón? ¿Dos millones en Bolivia? Seguro. Perfecto, solo votan mil. Ayer lo dijo, ¿no es cierto? Sí. Están alrededor de mí. Entonces, esta expresión que se resumen los asociados y los hinchas tigres de oro, probablemente no vaya a ser el reflejo general del hincha, ¿no? Y yo creo que para desvirtuar esto de que haya algún arreglo por debajo para que estas elecciones sean, yo se los digo claramente, no me voy a prestar para dar legalidad a Ronald Crespo. Si él no toma una decisión en las siguientes horas, yo sí la voy a tomar. Porque creo que realmente iríamos en contra de la voluntad de, creo, lo que ha sucedido en este último tiempo. Yo no te estoy diciendo, Ronald, que es una persona negativa o que ha hecho cosas malas. Tendrá que venir la auditoría y demostrar las finanzas principalmente. Errores los acometen muchos, como aciertos también. Hemos llegado a la final, hemos llegado a Contra del Luján. No juegas una final porque eres malo. Hemos perdido y duele más. Entonces, hemos pasado a fase de grupos, armado un equipo que creo que en este momento está peleando la punta y hoy en el partido con Holguais puede consolidarse esto, ¿no? Entonces, no es que todo sea malo lo de Ronald, pero si no reconoces que tienes un desgaste y tienes un rechazo muy fuerte, es complicado. Y querer aferrarte al espacio de poder yo creo que no es lo correcto. ¿Qué actitud le demandas ahora mismo al señor Crespo? No, para que dé transparencia este acto y no se siga manejando, porque él obviamente también maneja el padrón, el empadronamiento de estos hinchas, del resumen de los hinchas que van a votar, creo que él deberá un paso al costado. ¿Qué sería? ¿Que se baje de la candidatura? Sí, sí. Que no vaya de candidatura. Sí, creo que es lo mejor en este momento por la salud institucional, porque todos se vuelcan en contra de él y el descontento que genera en la institución, el malestar que se vive y que nos afecten partidos sudamericanos, que nos afecten la final contra Bolívar, es el tema político, no es el tema deportivo, y lo dice el técnico después del partido sudamericano. ¿Ustedes creen que no nos afecta lo de afuera? Sí nos afecta, dice. Díaz, ¿no? Sí, lo dijo, lo dijo. Entonces, creo que debemos de seguir afectando esto, ¿no? Sí. Y el domingo hay clásico y hoy juegas con Always. Sí. Ah, los dos que están encima dos. Correcto. Si eventualmente el señor Crespo decidiera dar un paso al costado, ¿tú también darías un paso al costado? No, no, no. ¿Te quedarías como candidato? Lo que pasa es que en este momento no se da cuenta. La gente que ha estado atacando a Crespo, lo único que logra es que si estas elecciones no se llevan a cabo el día sábado, van a ampliar su mandato y no sabes por cuánto tiempo más. Y lo que quiere el hinche y la gente, si tú lees redes, perfiles falsos, reales, todo lo que quiere, quiere elecciones y quiere tener un nuevo presidente y un nuevo director. Vamos al otro escenario. En el caso de que el señor Crespo no atienda tu pedido y diga, no, yo continúo, yo voy de candidato para las elecciones del sábado. ¿Qué decisión tomarías tú? Yo sí me retiro porque no le daría legalidad. ¿Tú bajarías la candidatura? Sí, creo que lo más. O sea, correrías solo. Sí. Y con eso ganaría. Si había alguna chance de que participando tú no ganes, ahora sí ganaría. Probablemente. Lo que pasa es que hay mucho entredicho del tema, ¿no? Este primero, ¿qué se certifica? Segundo, ¿quiénes van a votar? Nosotros hemos tratado de participar de lo que es el empadronamiento. No te digo que hemos encontrado dificultades, pero no había una respuesta adecuada a lo que habíamos pedido. Habíamos emitido una solicitud al comité electoral de que nos dejen ser veedores. Llega extemporánea la respuesta al club. Como que hay cosas que no encajan bien, no desestimamos el proceso electoral. Pero por último, como están las reglas hechas, no es como uno quiere, no es como yo quisiera, ¿no? Por ejemplo, dice la rendición de cuentas o el tema del balance debería presentarse. Posterior a que cesa la gestión, concluye. No me parece lógico. Tú antes de irte debías presentar tu informe y hay aprobar en la Asamblea o no. Pero bueno, en el estatuto está así. Entonces hay que respetar las normas. De acuerdo. Vamos a respetarlas. Te pregunto esto. Tú que conoces el procedimiento, el reglamento y eres parte de esta historia vinculada a la elección. ¿Podría haber alguna razón, algún motivo, alguna instancia que pudiera de pronto, a última hora, antes del sábado, intervenir y decir, no, esos comicios no se hacen, por X o Z razón? ¿Hay algo pendiente? ¿Hay alguna situación que podría generar ese escenario? ¿O está absolutamente descartado? La única opción, quizás, si se bajan los dos candidatos, obviamente ya no habría elección. Pero digo, en otros términos, que vayas tú, que vaya el Sol o que vayan los dos, ¿habría en este minuto algo pendiente en la federación, en la justicia, algún recurso que podría plantearse? A nivel deportivo, yo creo que se han agotado las instancias. De acuerdo. Pero si bien la federación Boliviana de Fútbol es un ente independiente y no relacionado a la política, además por mandato como en Bol, FIFA, pero sobre todo las costas, nuestras leyes, nuestra constitución. Entonces, un amparo, probablemente, que ayer lo dijo su asesor jurídico, sería la única salida a esta situación. ¿Bajo qué argumento? No sé. Porque ya hay una jurisprudencia, como llaman los abogados. En elecciones de la federación, metieron un amparo los disidentes del presidente Fernando Costa, pero a las horas el comité ejecutivo lo desafecta como dirigente del fútbol, porque no puedes acudir a la justicia ordinaria como dirigente del fútbol. Sin embargo, donde están abogados, hay también idas y vueltas. Puede pasar. Yo creo que en este momento es más que todo voluntad de Dios. Correcto. Héctor, vamos al escenario en el que tú participas en las elecciones de este domingo. ¿Por qué los hinchas, esos alrededor de mil hinchas que van a...? No digo hinchas, sino diríamos socios o atigrados que están habilitados para votar, que se han empadronado, etcétera. ¿Qué les dirías para que voten? ¿Por qué deberían votar por ti y no por la otra opción? Yo creo que las circunstancias se dan para que en este momento haya un cambio. O sea, el clamor de la gente era pedir elecciones y ahora que se nos dan, creo que no debemos dar más motivos para que esto se postergue. Creo que la institución, si bien no podemos hablar de que está en una crisis, pero ha habido medidas muy equivocadas. De repente hoy sale una nota de que nos llega un castigo de ciento, que lo decían hace rato. ¿Ciento cinco mil dólares? Ciento cinco mil, ciento mil dólares por un jugador que ni siquiera ha arribado a la paz. No se puso la camiseta. Ni siquiera, ni siquiera ha puesto en su Facebook, vive el tigre, ¿no? Y ya quiere cobrar ciento mil. Entonces son medidas que creo que el señor Crespo ha cometido de manera errada y tras de ellas otras más, ¿no? Hay unas sanciones de la Comebol por temas administrativos, de no haber aplicado algunas cosas que en la norma te dicen partidos internacionales. Entonces creo que es un momento para dar un giro en la institución. Si bien yo no soy nuevo como dirigente, pero en las líneas de dirigir un club sí. Y el fútbol es netamente presidencial y eso quiero cambiar. Quiero dar opción a gente nueva, la gente que me acompaña en Plancha Unión Cañada, es gente que nunca ha estado vinculada a fútbol. Quiero refrescar un poco el espectro, no solamente del tigre, sino de lo que es la dirigencia de fútbol nacional. Y tengo un plan y lo he trabajado hace más de un año. Me da pena que hasta el día de hoy nadie haya hablado de planes. Me hubiera gustado aquí estar debatiendo con Ronald el plan. No hablando de si se baja, de si hay amparo. Nosotros lo hemos mostrado hace ya un año que tenemos un plan de trabajo y realmente serio con el tema de trabajo de divisiones inferiores, porque todos hablamos de inferiores, todos hablamos de cambiar el fútbol, pero nadie lo hace hasta el día de hoy. Creo que Bolívar está empezando a hacerlo. Y eso hay que alertarse. Ayer estaba por Tembladrán y vi que ya estaban tumbando al estadio antiguo. Estaba en Santa Cruz y vi que ya tienen la escuela bien constituida, instituida ahí en Santa Cruz. Para captar nuevos valores. Y nos estamos rezagando nosotros como 10 Tronghets. Entonces, es un buen momento para que podamos dar un giro institucional, dar una nueva oportunidad a alguien que realmente tiene ganas de hacer algo diferente, nuevo por el Tigre. Y espero que este día sábado, más allá de un compromiso, nuestros hinchas, nuestros socios, nuestros asociados, nos puedan apoyar en esta elección y demos una nueva inyección de sangre a la institución. Seguro que sí. Bueno, esperemos que todo discurra con normalidad. Se va a votar en Nachumán y lo anunciaba ayer don Ronald Crespo, ¿verdad? No sé si ya se ha definido el horario. Me imagino que temprano en la mañana y seguramente hasta el final de la tarde. Solo un lugar de votación, ¿no es cierto? Allí se va a concentrar toda la votación y seguramente en esa misma jornada se va a hacer el recuento, ¿verdad? El escrutinio y se sabrá ya definitivamente qué es lo que pasa. Hay algo que quería aclarar. Me quedó una duda respecto al tema del porcentaje de votación para ser electo. Sí, justo. Exacto. Es que me quedó la duda y dije tan alto el porcentaje, porque hablaba ayer Ronald Crespo de dos tercios de los votantes, ¿no? Es decir, si votaran los mil, digamos, tendrían que sacar, digamos, de los mil 666, 670 votos para recién ser habilitados. Si saca, si gana con 520, no le alcanza. ¿Es esto así, Héctor? ¿Cuál es tu lectura? Lo que pasa es que el ayer bien lo dijo. No, no he estado viendo el tema de las elecciones. Creo que tampoco tiene un plan de trabajo y tampoco conoce muy bien la normativa. Esto es en caso de que haya más de dos candidatos. Si un candidato no consigue dos tercios, se va a una segunda vuelta. Pero ¿a qué viene esto, gringo? A que cuando hemos aceptado la normativa federativa para nuestras elecciones, al no haber adecuado nuestros estatutos, dice así en las elecciones de la federación. Pero en la elección de la federación son 36 miembros. Entonces, están en un lugar, en un ambiente que si votan, a las dos horas instalan nuevamente el Congreso y vuelven a votar. En el caso del Tigre, tú no puedes agarrar y mil personas decirles vuelvan en dos horas o a la siguiente semana. Hay una mayoría simple la cual te da la victoria entre los candidatos. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte? En la convocatoria de estas elecciones. Lo que pasa es que es tema de interpretación. Y ahí dice que si son más de tres, necesitas dos tercios. Y si no hay un ganador de dos tercios entre tres candidatos, van a una segunda vuelta los dos más votados. Y ahí se gana con simple mayoría. En este caso no tenemos más que dos candidatos. Entonces, es lógico que ya se da la simple mayoría. Aplica la simple mayoría. Es decir, si tú sacas un voto más que el señor Trespo, serás el presidente o viceversa. Dos mil con quinientos uno, ahora de los votantes. De los votantes, correcto. Correcto, no del padrón. No del padrón. ¿Cuánta gente va a votar generalmente? ¿Participa la gente? Tú que has estado seguramente en otros procesos. Gringo, pasa que antes era todo digitado. Y yo he participado de eso en algún momento. A ver, hagamos asamblea, fijamos comité electoral. Sí. Comité electoral eres tú, tú, tú. Listo. Ese comité electoral ya sabía a quién iba a habilitar para las elecciones y a quién iba a inhabilitar. Si es que se presentaba más de dos candidatos. Eso pasaba antes y pregunta, ¿sigue pasando ahora? ¿Pasó en esta elección? No, porque ahora hay un comité electoral que es independiente y el que revisa los requisitos y habilita en base a los criterios FIFA, Comebol y Federación. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, antes digamos que ni siquiera había un control, porque las últimas tres elecciones que yo tenga memoria solo había un candidato, porque el comité electoral se encargaba de inhabilitar a los contendores del oficialismo que tenía el control del comité electoral. Estaba, te salvaste tú, diríamos. Sí, sí, sí. Quedaste tú para... Me eliminaba en la primera, yo creo. Claro. Dime, una última pregunta, Héctor. Lo habíamos hablado la otra vez en nuestro anterior programa. Villetera mata galán, suele decirse, ¿no? Sí, sí. Como que si no tienes plata aquí, la cosa no funciona. ¿Es tan así, che? Como refrescándose un poco. Sí, sí. Tienes una posición que yo la recuerdo, pero sería bueno que la compartas ahora. Mira, a ver, lo que sale de esta noticia de los 109 mil es preocupante. Te preocupa mucho, porque aparte tienes una sanción de Comebol de alrededor de 30 mil, 39 mil dólares. Porque aparte tienes un proceso de Junior Sánchez que vino y jugó 20 minutos o 29 y se le debe igual 30 mil dólares, un mil dólares por minuto. ¡Wow! Increíble. Ni Neymar. Luego hay procesos en cuanto al tema tributario. Y el sábado es las elecciones y el domingo es clásico. ¿Y tú crees que alguien va a dejar en la caja para sacar y disponer? No, hay que entrar con plata. Seguramente hay que entrar en ese momento el día después de las elecciones, porque eso es lo que dice la convocatoria que se posesiona el directorio en ese... una vez concluidas las elecciones y a las menos de 12, de 18 horas tienes el clásico. Entonces hay que empezar a generar. Que además no juegas de local, ¿no? No, no. Local es Bolívar, o sea que no vas a tener platita. No, no, no. Pero desde el hecho de mover el bus, las aguas y eso. De acuerdo, de acuerdo. Y obviamente estos procesos que te digo, ayer teníamos entendido que Ronald estaba con ya una orden de apremio por procesos laborales de la institución. Entonces hay que pagar eso para que no te estén correteando. Entonces hay que entrar con un buen monto. Y cuando habíamos hecho el plan de Unión Cañada, habíamos planificado estar en un escenario fatídico, donde no tengas un partido o un torneo internacional. Entonces se ha previsto el presupuesto. Obviamente lo que necesitamos saber es con cuánto está dejando el club Ronald. ¿Sabes con cuánto estaría dejando? No, y eso es falta de información del directorio, ¿no? Obviamente no puede estar saliendo cada media hora y decir tenemos 10, pero creo que era un buen momento este proceso. Lo he hecho hace una semana, creo que he hecho una conferencia de prensa para explicar que él tiene las cuentas en orden, que no las dudamos. Pero no hay una situación clara que te diga, ¿sabes qué? Te estoy dejando con 500 mil y tienes que buscarte otros 500 mil para lo que resta, ¿no? Entiendo que él dijo que la situación del club está saneada hasta noviembre, ¿no? Algo por ahí dijo ayer, eso le entendí, quise entender eso, ¿no? Octubre yo lo escuché. Bueno, sí, bueno, octubre, noviembre. ¿Te asusta que de pronto llegues al Tigre y te digan, mira, se ha vestido la plata, no hay? Sí, sí, lógico. ¿Tienes un poco de...? ¿Pero tienes capacidad para afrontar una circunstancia así? Sí. Capacidad de gestión, porque Crespo decía, a mí me dicen Yesca, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿usted es Yesca? Dice, sí, puedo ser Yesca, pero yo tengo capacidad para ingeniármelas y buscar y encontrar el dinero. No, pero es que si él no tenía el torneo internacional este año, no llegaba. Claro. No llegaba. Nosotros creo que no podemos jactarnos de ser aquí un nivel de que dispone millones de millones, no. Pero sí tenemos para poder llegar hasta fin de año en base a la proyección que se tiene y poder proyectar el siguiente año de manera responsable. Hay un colchón, gringo. O sea, a ver, hablando más claro, tiene que haber por lo menos medio palo. Medio millón de dólares. Tiene que haber, si no, no, no te metas, no te metas. O sea, tu billetera, digamos. El rato que vas a... Sí, unión cañada. No, no, si no me van a corretear en la puerta, gringo. No, no, está clarísimo, está clarísimo. Si el Tigre no sale campeón este año, mira, ni Crespo, ni Monts, ni nadie va a quedar en el Tigre. Los van a rajar a toditos. Los hinchas están muy calientes, muy impacientes, con razón, acostumbrados a ser campeones. De pronto tanto subcampeonato. No es que 10 subcampeonatos hacen un campeonato. No. No hay esa regla, entonces, lo sabes, ¿no es cierto? Es un peso extra que si el Tigre no sale campeón, vas a tener problemas, ¿no? Sí, pero ojo, ¿no? Y ayer analizaba esto con la gente de Unión Cañada. ¿Qué nos toca hacer? Ser responsable en la parte financiera. Tenemos una planificación, pero nos falta el input más importante, que es saber con cuánto está dejando Crespo. De acuerdo. Si no, tomamos una previsión para llegar a fin de año y armar un equipo del siguiente. Lo primero es hacer recortes. No podemos tener jugadores en la banca con 13 mil, 15 mil dólares. Jugadores de afuera. Creo que es malas medidas que ha tomado también, ¿no? Seguro. Y eso es por falta de gente profesional. O sea, no te digo que hayan estudiado para ser administradores de fútbol, pero alguien que ha pisado Césped sabe quién puede venir y rendir. Segundo, creo que el tema este de los recursos es una pena que hablemos con una institución con tanto patrimonio como el club. En La Colón tenemos el negocio más importante, el supermercado. Cuando tienes un edificio y al frente acaba de construir la asamblea de 28 pisos. Entonces, hay que darle funcionalidad y hay que darle economía. Eso no es un proceso de tres, cuatro, cinco meses. Entonces, es proceso de un año. Pero este semestre nos tocará bardear, subirnos a este vehículo, que si hoy ganamos contra Always el domingo, el clásico, yo creo que está ahí. No te hagas ilusión. ¿Por qué? ¿Por el Bolívar? No uses esa variable como la llave del éxito, porque te va a ir mal si es por eso. Hoy no van a ganar. Hoy no van a ganar. Así que no te aferres a eso. No lo metas en tu plataforma electoral. Te va a ir mal hoy. Mira, yo no como candidato, pero como hincha vamos a ganar. Está bien. Hasta aquí venía todo bien, la verdad. Pero bueno. No, querido Héctor, más allá del chiste, de la broma, nos conocemos hace muchísimos años. Agradecerte la gentileza que has tenido de venir a charlar un ratito. Compromiso, si terminas siendo electo presidente el lunes, nos encantaría hacerte la primera entrevista como flamante presidente del Tigre. Gracias. Hacerte el mayor de los éxitos, que te vaya muy bien. No voy a esperar por tanto, griego. De presidente no hay que esperar tanto, ¿sí? Bueno. Pero con todas apuestas. Dale. No vas a invitar a apostar a mí, no apuestas, ¿no? Pero cuando quieras. Ahora mismo. Pero claro. Pero lo que tú digas. ¿Qué has apostado ayer? Un bum, bum, no, no. Unos subus hemos apostado. No, lo que tú digas. Y ya no hay subus, además, te aviso. No, yo consigo. Tengo unos contactos. Un proveedor del cineboge campero. En el mercado negro. Dale, lo que tú quieras. Y si el lunes me toca venir, quiero un buen desayuno. Dale, dale. Y si no, tú lo que pidas después de eso. Dale. Si no es así, Dios dirá y aceptaremos la voluntad. Y si queremos que nuestra vida tranquilos, gringo. Y Dios nos permita, probablemente lo triste sea no volver a vernos con amigos como vos. Y estar en un set que siempre te da alegría. Siempre te pone contento. Te ve la familia. El papá está atento. Los hijos. Entonces, siempre es bonito. Bueno. Y si Dios lo dispone, estaremos. El lunes, con un buen desayuno acá. Y si no, lo que tú digas. La próxima. La próxima. Te voy a echar una polera el tigre. Dale, dale. No hay problema. ¿Tú dices estronguista? No, bolivarista. Bueno, nadie es perfecto. De la selección la vas a traer. Nadie es perfecto. Ya, vamos, dale. Listo. Héctor Montes, candidato a la presidencia del Club Estrongues. Elecciones que se realizan este próximo sábado en el complejo de Achumani. No tenemos todavía el horario confirmado. Serán aproximadamente mil los hinchas del tigre, ¿no es cierto? Socios hinchas, etcétera, habilitados para votar. Y tendrán que elegir entre el señor Ronald Crespo o quien estuvo hoy honrándonos con su presencia, Héctor Montes. Seguramente el lunes, en nuestra primera edición, tendremos esa importantísima novedad. Gracias. Gracias.